Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de B&G Y el día de hoy vamos a estar reaccionando a coches que pasan por puentes de suspensión La verdad que yo creo que vamos a ver unos piñazos increíbles Yo creo que se van a caer precipicio para abajo Antes de empezar con el vídeo, recordad seguirme en las redes sociales que las tenéis por este lado Y como nos quiero hacer esperar más, empezamos en 3, 2, 1... ¿Dónde va con estas ruedas cuadradas? ¿Dónde va con las ruedas...? ¿De verdad? ¿De verdad frena? Ah, vale, vale, que cuando frena se queda claro Cuadrada la rueda, entonces vale, 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 tiene sentido Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa Si las ruedas no son cuadradas, por algo será, eh, también lo voy a decir Por algo será que las ruedas no sean cuadradas Uy, 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 uy Pues hay que decir que para que no sean cuadradas las ruedas Oye, para subir obstáculos, ni tan mal, eh Ni tan mal, para subir obstáculos funcionan De hecho, este coche, o sea, se va de chill Se va tranquilamente a su bola Ha subido el obstáculo, ha pasado el puente Me voy con mis cuadritas, con mis rueditas cuadradas Vale, vamos a ver, cuidado, eh Cuidado, 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 cuidado Vale, 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 muy bien ¡No! Se acaba de disfrutar toda la parte delante Se la ha quedado dobladísima Pero otra vez ha conseguido pasar Por cierto, tiene ahí una miniatura de un coche, ¿no? Tenía como un dibujito, una estatua, no sé, algo raro Algo raro tenía ahí Vale, 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 pasa con cuidado Pasa con cuidado Lo estás haciendo muy bien Vale, vale, vale Se le van a quedar los bajos ¡Ay! Que se le han reventado los bajos Dios mío, se ha quedado con los bajos ahí pegados Nada, nada ¡Nada! Te están fastidiando los bajos Vale, 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 tira para adelante, tira para adelante No, se va a precipicio para abajo Se va a precipicio para abajo Venga, a reventarse ¡Guau! ¡Guau! Se ha reventado el conchazo ¡Qué lástima! ¿Y por qué ahora van dos? Que se va a romper el puente Que ya, de verdad Esto ya lo tenemos aprendido de otras veces No hay que pasar los puentes de dos en dos Vale, ahora ya solo hay uno Ya está Ya está Ahora solo hay uno, no va a haber problema Pero pasar los puentes de dos en dos Significa que el puente se parte en dos Y adiós Vale ¡Ay! 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 Que la has tirado al final ¡Ay que! ¡No! ¡No! Te has quedado sin toda la parte delante Te va a vestir Te va a vestir No, no Sí, te va a vestir Te va a vestir Te va a vestir ¡Uf! 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 Se va a caer también la furgoneta blanca, eh Se va a caer también la furgoneta blanca Os lo voy diciendo Cuidado, cuidado, cuidado Vale ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ni para adelante ni para atrás? ¿Ni para adelante ni para atrás? ¿Cómo es esto? Coche amarillito Les va a tener que empujar Porque si no, no va a poder pasar él, eh Ya os lo voy diciendo Vamos a ver Vamos a ver qué hace Coche limón ¿Vale? Se lo está pensando, eh Dice ¿Qué hago yo ahora? ¡Ay, no! ¡No! El coche limón Ha intentado pasar Envistiéndolos ¿Qué pasa? Que no ha podido No ha podido Entonces, pues Precipicio para abajo Destrozadísimo, eh Destrozadísimo Madre mía ¿Cómo se ha quedado todo? Vale, vale, vale Autobús ¿Será el autobús de Cebraturs? No Es un autobús blanco Random aleatorio No es el de Cebraturs Uy, uy, uy Qué embestida os vais a llevar Veréis, eh Os la lleváis Toma Ahí Vale, vale Muy bien O sea El autobús Ha decidido Tirar los dos coches Para abajo Que era lo que quería hacer El coche amarillo Pero no lo ha conseguido El autobús Lo ha conseguido ¿Vale? Ya no hay nadie Que obstaculice Vamos a ver si lo consigue pasar ¡Ay! Sí, sí Vale, vale Ha conseguido pasar Ha conseguido pasar Muy bien No Cuidado, cuidado Que todavía Pasas el puente Y te caes Vale Te vas Muy bien Así me gusta Ostras Cuidado, eh Se acaba de partir La carga en dos Estoy viendo Que la carga Se ha partido en dos ¿Vale? Pasa despacito Creo que es sensato Pasar despacito Pero Quizás No sea lo mejor Quizás No sea lo mejor Al final ¿Qué más da? Si pasa despacito Rápido Se le ha partido El puente Claro Pesa mucho el camión Así que se le ha partido El puente Y nada Todo para abajo El camión Los troncos La carga Todo Todo para abajo Ala Ahora a ver Quién nos viene a buscar Ostras Cuidado con la furgoneta Vale, vale, vale Venga, pasa Pasa con cuidadito Pero ¿A dónde vas? Que vas rapidísimo Dios Y ahora ¿Qué hacemos? Ahora ¿Qué hacemos? Todo por no haber esperado Has visto que estaba pasando La furgoneta Y te ha dado igual ¿Qué hacemos ahora? Se van a empujar Pero Pero no os dais cuenta Que no pasáis los dos Que se va a quedar Las ruedas ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué malvado! A ver Si es verdad Que aquí la culpa La tenía el coche azul Porque ha visto Que está la furgoneta En medio del Puente Y le ha dado igual Pero ahí para que la furgoneta Sea malvada Y empuja al pobre coche De verdad Está feo Encima te quedas ahora Aquí atascado O pasas rápido O no pasas Te lo digo Porque te está chocando Toda la parte de abajo Del coche Venga Coge carrerilla Y espabila Carrería 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 Vale Ahora sí Ahora sí A ver Ha estado feo Lo que ha hecho Pero aunque sea Se ha salvado la furgoneta Aunque sea la furgoneta Se marcha Cuidado con la caravana Esta caravana Si que es verdad Que es dura Es dura Recordamos que estas No son como las del Ikea Que se destrozan enseguida Y se desmontan Esta es más cañera Porque va como de lado No entiendo Va como de lado Ay Que se ha roto el puente No me fastidies No me fastidies Que se ha roto el puente Si esto tampoco pesara tanto No No sé Muy raro Hasta aquí el vídeo de hoy La verdad que hemos tenido Piñazos súper épicos Y es verdad Que hay que aprender La lección O sea Cuando esté pasando Un coche por el puente Que no pase otro Porque si no Se lía parda Además que dos coches Pesan mucho Y se puede romper el puente Otra cosa El camión De verdad Menudo peligro O sea Camión Vas cargado de troncos Eso pesa mogollón Y se te ocurre pasar Por un puente de tablas Sin sentido Eso no tiene ningún sentido Antes de finalizar Antes de finalizar con el vídeo Me gustaría recordaros Que os paséis por Twitch Y me sigáis Porque estoy haciendo Directo por allí Todas las noches A eso de las 9, 9 y media Y la verdad que me encanta Cuando pasáis a saludarme O sea Me flipa Además lo guay Es que podemos estar interactuando ¿No? Vosotros pues me podéis preguntar algo Yo os contesto Estamos ahí de charla De chill No sé Me flipa Si os ha gustado Dejadlo en los comentarios Darle a like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós